Hola, ¿ya conocías los ganchos Etimo Rose de la marca Tulip? Quédate, vamos a conocerlos. Son un set de tres ganchos y vienen en tres medidas diferentes, 2.5, 3 milímetros y 3.5 milímetros. Están hechos con un mango de silicón y de aluminio. Traen una regla de 12 centímetros, una aguja lanera y su estuche para guardarlos. Son muy conocidos por su cómodo agarre. ¿Ya los conocías? Recuerda, si te gustó el video no dudes dejar tu like y comenta cualquier duda que tengas. Adiós.